Muy bien, estará contento. Allá donde esté, allá donde esté el número. Esto ha sido absurdo hasta para mi gusto. Bien, vamos a ver la siguiente foto del diario La Razón. Es una concentración contra el límite de velocidad a los 110 y a favor del límite a los 140. ¿Vale? Lo que me llama la atención es la media de edad de los participantes. Vamos a ver unos cuantos. Por ejemplo. Este señor... No pasa nada, ¿eh? Este otro señor... Vamos a ver otro... Otro... Bueno, podemos seguir... Ya basta de jugar a donde está Wally jubilado, ¿no? Ya, ya, ya. Lo que yo quiero decir es... Estos señores... O sea, de verdad... De verdad en España son estos señores los que quieren ir a 140. Son estos los que han salido a la calle. Van, venga, vamos a ir a 140. ¿Para qué? ¿Para llegar a tiempo para hacer de público en el plató de Ana Rosa? ¿Dónde vamos? ¿Para qué tanta prisa, no? ¿Dónde vamos? ¿Qué... ¿Qué obra? ¿A qué viene tanta prisa, no? ¿Qué obra? ¿Qué petanca es la que está... La que le requiere con tanta velocidad? Ya, ya. Aquí hay un error. No están pidiendo que se amplíe el límite de velocidad. Están pidiendo que se amplíe la esperanza de vida. Esta foto... A 140, ¿no? A 140. Me ha hecho recordar esta foto en una portada de La Razón que me había guardado. Porque tengo un montón de cosas que me voy guardando. Sí. Desde hace un par de semanas. Esto aparecía en la portada de La Razón. Esta señal no es real, ¿eh? No vas por la carretera y te encuentras esto. Ya, ya, ya. Dios mío. Bueno, todo se andará, ¿eh? Dios mío, ¿qué tengo que hacer, no? Esto lo han hecho ellos con Photoshop. Representa todas las cosas que ha prohibido el gobierno de Zapatero. Ya. Vamos a verlo porque es curioso. Mira, está la prohibición del tabaco en los lugares públicos, que he representado con un cigarro. La prohibición de ir a 120 kilómetros por hora, número 120. La prohibición de poner el crucifijo en las escuelas, un crucifijo. La prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Perdona, porque estaba tragando hoy. ¿Qué pasa? ¿Se ha pasado? Saliva. Dios mío. Saliva. Claro, claro. Dios mío, qué inesperada concatenación de ideas. También está la prohibición de poner chiringuitos en la playa. Y luego, lo último, lo que me ha provocado pánico, es lo siguiente. El gobierno ha prohibido las Magdalenas. Zapatero, tío. Pero, ¿tú de qué vas? Es que aquí no se va a poder vivir ya. ¿Zapatero? Las Magdalenas son el motivo... Y fíjate que digo Magdalenas, incluso, del mismo respeto que le tengo. No digo Magdalena, digo Magdalena. 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 Como si fuera una señora. Como si fuera árabe yo. Magdalena. Las Magdalenas. Magdalena. Magdalena. Es el motivo por el que millones de españoles encuentran el valor necesario para levantarse cada mañana. Me levanto, sí. ¿Por qué? Porque hay una Magdalena. Porque hay Magdalena en la cancha. ¿Qué será lo siguiente? El día será muy jodido, sí. Pero hay Magdalena. ¿Qué viene ahora? ¿Prohibir la leche? ¿Qué desayunaremos? ¿Pan mojado en bittercash? También está... Terrible. No, no, no. Es cierto que también está el croissant, está la ensayimada. Pero no es lo mismo. No es una Magdalena. No es lo mismo. La Magdalena es mucho más absorbente. Es la compresa de la bollería. Es un bote. La Magdalena... A ver. Es el bote esponja del desayuno. ¿Dónde quieres llegar con la Magdalena? Yo estoy viendo ya españoles comprando Magdalena en el mercado negro. Gente por las esquinas. Gente en las esquinas. Tengo unas Magdalenas puras. Las tengo en polvo también para desilifar. A esta Magdalena pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre de Magdalenas. No acataré esta prohibición. Me manifestaré donde haga falta y con los señores mayores que haga falta para que se revoque esta ley. Porque los españoles nos merecemos desayunar como Dios manda. Porque nosotros... Berto. Un país soberano... Perdona. Dime, Dime, Reto. Dime. ¿Qué? Una cosita que me ha venido ahora un flash. ¿Podemos volver a poner el símbolo otra vez? Que no sea que se refiere a la ley que prohíbe vender bollería industrial en los colegios. Los chuches. Gracias, Mariano. Pues puede ser, puede ser. En ese caso he hecho más ridículo que un concursante de Gran Hermano jugando al trivia. Lo que sea. Sí. Tranquilo. Tu Magdalena no está en peligro. No está en peligro. Como salía a la portada de la razón, creí que era importante. Ahí me arriesgué, es verdad. Ya, 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 ya. Riquísima. Menos mal que no han prohibido esta imagen de Alena.